Bueno, estamos con algunas de las chicas del Club de Leones, ¿no? Que están trabajando y algunas que no son. Y amigas del club. Y amigas del club, ¿no? Sí. Bueno, Graciela, contame un poco. Recién estábamos viendo que estaban confeccionando los tartetí, los chupetines. ¿Cómo va eso? Bien, vamos. Poca gente ha venido a colaborar. Necesitamos más manos. Más. Todavía hay tiempo, ¿no? Todavía hay tiempo, porque nosotros pensamos ir el Día del Niño, que es el 21 de agosto. O sea que todavía tenemos tiempo, tenemos dos semanas. Tenemos dos semanas, que serían los martes y jueves. ¿Y el pedido cómo es? Que venga la gente a colaborar. Que por favor, si vienen, que traigan, si pueden traer unas cartulinas de colores, goma eva de colores y una tijera. ¿Cómo para confeccionar? Para poder ir cortando, para que todos tengamos. Muy bien. Las he visto trabajando ahí, ¿cómo se sienten? También necesitamos, perdón, necesitamos chupetines. Bien. Si pueden traer unos pocos. O sea, sumando un poquito uno, un poquito otro. Nadie necesita traer una cantidad. Claro, una cantidad grande. Sumando 20, más 20 o más 10, se va sumando. Le explicamos un poco a la gente cómo es el sistema, porque a lo mejor estamos hablando, y aunque yo lo vengo diciendo hace un tiempo, por ahí hay alguno que ve por primera vez esta nota y dice, ¿para qué están haciendo todo esto? Bien, estamos haciendo para los chicos de Villa Langostura, para poder festejar el Día del Niño. Los vamos a atender con un chocolate, más los juguetes que llevamos. Claro, bien. Entonces, por eso se está pidiendo la colaboración. Por eso estamos pidiendo la colaboración. Bueno. Las dejo trabajando, entonces, y renovamos el pedido para toda la comunidad. Por favor, que colaboren, que necesitamos juguetes. No necesitamos un gran juguete, un juguetito que nuevos dentro de lo posible. Un libro, una cajita de lápices, de colores. Lo que sea va a ser bienvenido, porque a los chicos lo que queremos llevarles es color. Que ellos salgan del gris que tienen de la ceniza y que vayan al color. Muy bien. Horario y día. Nosotros nos estamos reuniendo los martes y jueves de 4 a 8. De 4 a 8 se pueden venir aquí al Club del Niño. Se pueden venir al Club en Sarmiento, 9.95. 9.95. Sí.